Bueno, y a esta hora vamos a hablar sobre una buena noticia, no solamente para la ciudad de Arequipa, sino también para todo el país. Y es que se ha aprobado la ley que crea el primer parque científico y tecnológico del país, que va a ser administrado por la UNSA, la Universidad San Agustín de Arequipa. Y precisamente vamos a conversar con su rector, el señor Roel Sánchez, para que nos brinde más detalles de esta buena noticia. Adelante, señor Sánchez, buenas tardes. Muy buenas tardes, Katia. Saludar a todos los televidentes. Muy grato por obtener esta buena noticia por parte del Congreso. En definitiva, la Universidad Nacional de San Agustín está comprometida con la formación interal de sus educandos, con la investigación, la innovación. Y en esa perspectiva venimos desde el año 2016 trabajando nosotros en áreas temáticas como ciencias de la sostenibilidad, minería sostenible, salud pública, ciencias atmosféricas. Cuando hablamos nosotros, por ejemplo, en ciencias de la sostenibilidad, abordamos temas vinculados a la seguridad alimentaria, que comprende el estudio y análisis de suelos, de agua, energía, gestión ambiental. Y, por ejemplo, en la agricultura nos interesa incorporar, además de ello, todo lo que tiene que ver el uso de la inteligencia artificial a partir de sensores de drones, lo cual nos va a permitir mejorar los procesos productivos y adicional a ello también dar un tratamiento o cosecha y todo lo que significa el valor agregado para garantizar una productividad y puesta al mercado como corresponde. En lo que respecta, por ejemplo, minería sostenible, venimos trabajando allí un conjunto de proyectos también a generar innovación, a generar desarrollo tecnológico y transferencia tecnológica para que, de esta manera, la minería tenga, pues, esto, una base científica y tecnológica en relación a lo que significa este trabajo. En lo que viene a ser el parque científico tecnológico, también va a incorporar una área muy importante como es el emprendimiento, lo cual va a permitir la incubación de ideas, el asesoramiento a la micro, a la pequeña empresa, y esto debe permitirnos a nosotros generar puestos de empleo y la inserción laboral estaría garantizado bajo la perspectiva de que el parque científico tecnológico debe propiciar la generación de empresas con base tecnológica. Claro. Ahora, rector, ¿esto va a significar un mejoramiento del nivel de competitividad hacia otras regiones? Definitivamente. El aporte, tal cual lo decía en el debate del Congreso, es que este modelo de UNSA y este modelo de parque científico tecnológico debe ser replicado también en otras regiones y nosotros, por lo pronto, estamos asumiendo el compromiso de generar un ecosistema de investigación, de innovación, de desarrollo tecnológico y transferencia tecnológica, adicional a ello el emprendimiento en toda la macro región sur, lo cual, entonces, nos debe permitir generar valor agregado a los recursos naturales, a la producción, y de esta manera, esto abordar a los otros temas, por ejemplo, vinculados a cambio climático, problemas atmosféricos, fenómenos naturales que tenemos nosotros, no solo en la región Arequipa, sino también en el país. Y ese es el compromiso de que el parque científico debe propiciar a nosotros generar transferencia tecnológica, transferencia de conocimiento, y sabemos nosotros que un país que no invierte en investigación, en innovación, no va a avanzar en su desarrollo. Y aquí de este parque estamos en condiciones de realizar este trabajo. ¿Hay algún proyecto ya sumamente avanzado que nos lo pueda mencionar de repente, y de qué área estaría comprendido? Bueno, por mencionar, no solo uno, tenemos esto más... Bueno, claro, pero el que esté más concreto... Sí. A ver, en el área de ciencias de la sostenibilidad, nosotros venimos trabajando allí la incorporación de las técnicas CRISPR en el mejoramiento genético en vegetales. Estamos abordando estrictamente, por ejemplo, el mejoramiento genético de la uva, el tratamiento post cosecha de la uva, y en otros productos agrícolas vinculados también, por ejemplo, a la recuperación de los frutales que tenemos en el Valle de Majes. Estamos trabajando nosotros ahí en minería sostenible con la Escuela de Minas de Colorado. Ya tenemos el prototipo de una máquina que nos va a permitir extraer de los relaves mineros el cianuro, el mercurio, que son estos químicos que afectan, pues, los suelos, el aire, el agua, y vamos a purificar nosotros ello. Estamos trabajando nosotros con todo lo que tiene que ver en relación a cambio climático, abordar los problemas de friaje, y ahí hay un abanico no solo de proyectos de investigación, sino también de innovación. Estamos tramitando, ante Indecopio, más de 70 patentes, lo cual debe permitirnos, entonces, desarrollar también estos proyectos. Y en lo que significa emprendimiento, tenemos eso de 177 ideas que están en fase de incubación y toda la estrategia de incorporar a jóvenes, no solo de UNSA, sino de otras universidades, de institutos superiores, para poder nosotros garantizar, entonces, lo que significa la generación de empresas con base tecnológica. Así que, en eso estamos comprometidos de UNSA desde el año 2016. Claro. ¿Y algo relacionado con esta pandemia, Rector, tal vez? Bueno, nosotros tenemos allí, recordemos que somos la única universidad, me parece, fuera de Lima, que hemos puesto a disposición y ha sido certificado por el Instituto Nacional de Salud, el Laboratorio de Biología Molecular, y allí tenemos, por ejemplo, equipos que son secuenciadores y estamos nosotros investigando la mutación de COVID-19 y cuáles son las cepas que posteriormente estarían trayendo también consecuencias. Adicional a ello, estamos trabajando nosotros con la Universidad de Oklahoma en salud pública, todo lo que tiene que ver con la prevención y atención al cáncer de la piel, que es un problema muy serio que tenemos en Arequipa. La radiación ultravioleta está por encima de los 16 grados y ese es un tema de lo que nosotros necesitamos también coordinarlo y abordar esta problemática, ¿no? Claro. Van a tener varias sedes, tengo entendido, no solamente una. El concepto que estamos implementando en el Parque Científico de Tecnología en cuanto a su funcionamiento no es el tradicional que se puede ver en algunas latitudes del mundo, es un concepto descentralizado, por ejemplo, vamos a trabajar todo lo que es minería sostenible en Characato, Arequipa, pero también lo que es ciencia de la sostenibilidad, vamos a estar en Majes, todo lo que es el problema del agua, vamos a estar en Zumbay, en Camaná, en Islay. Entonces, emprendimiento va a estar en toda la región de Arequipa y la macroregión sur, que estamos suscribiendo alianzas con nuestros asociados a nivel nacional e internacional. Entonces, el concepto es distinto de lo que significa la producción de conocimiento a partir de la investigación y el desarrollo tecnológico a partir de la innovación y odio la transferencia tecnológica. Ese es el concepto que estamos poniendo nosotros de la descentralización basando en la experiencia con un socio estratégico como es el Discovery Park, el Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Córdoba, que en su modelo de gestión es el número uno en Estados Unidos. Claro, y es la única también que ha obtenido licenciamiento por más de 10 años. Bueno, en cuanto al licenciamiento, nosotros en agosto del 2018 tuvimos la autorización por parte de SUNEDO y somos la única universidad fuera de Lima que se ha licenciado por 10 años. Bueno, a nivel nacional son 5. 4 están en Lima, 2 nacionales, 2 son privadas, y la única fuera de Lima es la UNSA, pero en investigación tenemos nosotros toda una estrategia vinculada a lo que significa el uso del cano minero. Son 222 millones que hemos comprometido en proyectos de investigación, en centros de investigación, en laboratorios y en todo lo que significa innovación. Y ese es el compromiso que a partir de esta ley que ha dado el Congreso nos va a permitir a nosotros generar una unidad orgánica y poder entonces trabajar con asociados no solamente nacionales e internacionales, sino por ejemplo en Arequipa la Corporación Anina de Fomento está muy interesada en propiciar un corredor minero donde la academia, la UNSA, a través de este parque científico tecnológico formará parte y tendremos pues acceso a ese financiamiento también y a partir de los proyectos y los asocios internacionales que tenemos nosotros, entonces esto va a permitir contribuir al desarrollo del país, porque nosotros estamos convencidos que un país que no invierte en investigación, en innovación no va a avanzar en su desarrollo. Ok, bueno, y tengo entendido que este 11 de noviembre están de aniversario, rector. Definitivamente en noviembre estamos poniendo ya en marcha, estamos haciendo el lanzamiento del funcionamiento del Parque Científico Tecnológico, la sede será, la sede administrativa será acá en el Parque Industrial de Arequipa y entonces ahí pondremos nosotros ya, ayudaremos a conocer de los trabajos que venimos haciendo en ciencias de la sostenibilidad, en minería sostenible, en salud pública, en ciencias atmosféricas y cambio climático y todo esto articulado también al trabajo de emprendimiento y donde vamos a dar asistencia técnica a la microempresa, a la mediana empresa, a la pequeña empresa y obvio, todo orientado a generar empresas con base tecnológica. Bueno, y a celebrar los 192 años de aniversario también de la UNSA, rector, finalmente, por eso. Sí, la universidad está cumpliendo 192 años y nos encuentra en una perspectiva muy comprometida en sus funciones básicas que comprenden la formación integral de nuestros estudiantes, la investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico y el emprendimiento para lo cual nosotros hemos desarrollado e invertido en centros de investigación, en institutos de investigación, en laboratorios, tal es el caso que tenemos los laboratorios de ingeniería, de biomédicas y estamos ahí invirtiendo también, utilizando este mecanismo de inversión, obras por impuestos y obvio, todo esto debe permitirnos a nosotros tener una política clara de transferencia e intercambio de conocimiento, es decir, transferencia tecnológica, transferencia de conocimiento para que nuestros agricultores, nuestros ganaderos, nuestros empresarios y el sector minero asociado a la pequeña y mediana minería tenga entonces la asistencia técnica necesaria y sobre todo ahora en el tema pospondemia, pues la academia trabaje de la mano en articulación con la empresa privada, la asociación del Estado y la sociedad civil. Listo, rector. Muchísimas gracias. Todo lo que sea en beneficio y desarrollo para el país. Enhorabuena, por supuesto. Muchísimas gracias. Gracias. Conversamos con el rector Roel Sánchez, director o rector de la Universidad San Agustín de Arequipa. Tenemos lo último.